Durante este mes de marzo, cada lunes, los padres y madres que lo deseen tendrán la oportunidad de acudir a la jornada de puertas abiertas en el Colegio Maicandil. El objetivo es que puedan conocer de primera mano las instalaciones en las que se desarrollan sus hijos. El Colegio Maicandil llevará a cabo cada lunes del mes de marzo las jornadas de puertas abiertas en horario de 5 de la tarde a 7. El objetivo principal es que los padres y madres que lo deseen puedan visitar las instalaciones del centro y conocer in situ el espacio donde estudian y se desarrollan sus hijos. Coincidiendo con la etapa de matriculación, los progenitores tendrán una buena oportunidad de saber las características del colegio. Según comentó el concejal de Educación Daniel Muñoz, este tipo de iniciativas son muy acertadas y los padres y madres lo agradecen.